Tengo el gusto de saludar al presidente de la Generalidad Valenciana, que es el señor Shimo Puig, como ustedes saben, lo es desde el 2015. Señor Puig, muy buenos días. Muy buenos días, Carlos. Bueno, ustedes en la comunidad valenciana adoptaron medidas muy restrictivas, seguramente más que otras comunidades en Navidad. Sin embargo, ahora mismo hay mucha preocupación por la situación en los hospitales valencianos, por los casos de la incidencia COVID, pues la tasa es una tasa de casi 1.500 casos, superior a la media. ¿Han encontrado ustedes la razón de por qué ha ocurrido ello? Pues la verdad es que no, que yo creo que hay causas muy complejas, porque no se puede explicar simplemente por la Navidad, porque como usted bien ha dicho, nosotros tomamos medidas restrictivas, duras, no podía haber incluso el reencuentro familiar fuera de lo que era el ámbito de la propia comunidad. Y así todo, el día de hoy es un día dramático en nuestros hospitales, es una situación muy difícil. El esfuerzo enorme que están haciendo los profesionales es lo que está aguantando esta situación, pero la verdad es que es bastante difícil de explicar. Alguna explicación tiene, por ejemplo, pues que nosotros en la primera y la segunda ola tuvimos una baja incidencia, y al parecer, bueno, la inteligencia de este virus en su lucha por la supervivencia y la propagación es bastante grande. Es lo mismo que ha pasado con Portugal o con Extremadura, con Murcia y con nosotros, que somos, digamos, regiones, país que había tenido una baja incidencia y ahora tiene una altísima incidencia. ¿Teme usted que haya colapso hospitalario? Bueno, yo creo que colapso como tal no. Hay un estrés grande en estos momentos, pero en distintos departamentos ya se está observando una estabilización o incluso a la baja. Pero no en todos y, en cualquier caso, viviendo una situación extrema. Es una situación en la que, más allá de que se pueda ampliar las camas y las UCI, que se han ampliado y que hay suficientes en estos momentos, el problema real es que los profesionales están durante muchos meses, muchos meses ahí trabajando duramente y el nivel de agotamiento físico y mental es alto. ¿Ustedes estudian mañana nuevas restricciones? No, en este momento las restricciones que tenemos ya son máximas. ¿O mañana entran en vigor? Sí, algunas lo que hacen es entrar en vigor mañana. Por ejemplo, lo que es la perimetración de las ciudades. Las ciudades más grandes de 50.000 habitantes están perimetradas, sobre todo para evitar la movilidad y el contacto el fin de semana. Y, bueno, vamos a intentar que con la corresponsabilidad de la ciudadanía vayamos disminuyendo, sobre todo, esos contactos que al final es donde se producen los contagios. La verdad que la comunidad valenciana lidera la vacunación, o está ahí a la cabeza con alguna otra comunidad. ¿Ustedes son de los que se han reservado la segunda dosis por si acaso o han puesto todas? No, esta semana ya se ha ido ralentizando la vacunación de primeras dosis, porque, claro, vivimos en la incertidumbre y no sabemos exactamente el lunes cuántas vacunas, cuántas dosis vamos a recibir. Y, por lo tanto, claro, tenemos que garantizar, sobre todo, que aquellas personas que ya necesitan ser vacunadas por segunda vez, pues que tengamos vacunas suficientes. Esta es la situación tan grave que está viviendo Europa y nuestro país especialmente. Esta situación de incertidumbre hace que no podamos incluso avanzar rápidamente. Nos pasa a todas las comunidades. ¿Cuál es el estado de hospital de campaña que ustedes crearon justo al lado de la fe y que tuvo que trasladar a los afectados porque, la verdad, vino un vendaval que parecía el fin del mundo? Sí, bueno, yo en primer lugar lo que quiero explicar un poco es lo que intentamos hacer ya en la primera ola. Y es, en vez, teníamos opciones de hacer, digamos, una ubicación al margen de los hospitales, pero pensamos, de acuerdo con los profesionales, que era mejor situar anexos a los hospitales de referencia, tanto en Valencia, en Castellón y Alicante, los tres hospitales de referencia, la General de Castellón y de Alicante y la FE de Valencia. Y para ello hicimos unas instalaciones que son provisionales, que son, como su propio nombre indica, son hospitales de campaña, que, bueno, pues tienen que ser utilizados en momentos de máxima ocupación y para enfermos, desde luego, en estado crítico. Y así se han venido utilizando con normalidad. Y es cierto que el sábado pasado hubo unos vientos huracanados en Valencia, bueno, 100 kilómetros por hora, que aquí no suelen ser habituales, y hubo, sobre todo, un problema de estrés, no de seguridad. Hubo, perdón, un problema de confort. Hacía, cuando estás dentro de un hospital de campaña, estas características, y hace ese viento fuera, pues, desde luego, no es agradable, ni el sonido, ni... Y si además estás enfermo, pues, bueno. Y entonces lo que se hizo, porque teníamos otra instalación provisional, que habíamos recuperado, la antigua FE, pues, se trasladó a estas personas, a estos 20 enfermos allí. Ahora está absolutamente en disposición. De hecho, se está ocupando desde hace ya mucho tiempo para las PCRs y, bueno, pues, está funcionando con normalidad dentro de lo que es, porque es un hospital de campaña. Ahora, ¿ha tenido usted en su fuero interno el convencimiento de que, menos mal que es usted progresista, esto que se llama ahora, porque si llega a ser... Si eso mismo le pasa a la señora Ayuso, que ha hecho un hospital con paredes, como es el Zendal, y le están dando por todas partes, la que le podrían haber dado. Bueno, mire, yo, este tipo de comparaciones y de discusión y de enfrentamientos interregionales, desde luego, no soy partidario ni los utilizo, ¿no? Yo creo que la señora, la presidenta de Madrid, ha hecho lo que ha podido, de la mejor manera posible, lo entiendo, y como todos los dirigentes autonómicos, nadie quiere hacer las cosas erróneas en este momento que nos estamos jugando la vida de las personas. Allí, en el Hospital de Madrid, también hubo muchos problemas. Evidentemente, cuando hay una nevada, pues, había unos agujeros, entraba agua, yo qué sé. Son cosas que, claro, estamos viviendo en una tensión, en un malestar que, finalmente, todo se sobredimensiona y, bueno, y se llega, muchas veces, a la caricatura. Yo le decía a la oposición hace poco que no hace falta que caricaturicen la situación, que es bastante mala en sí misma. Se daba la circunstancia, durante las restricciones navideñas, que alguien que viviera, que trabajara en Madrid, no podía ir a ver si no estaba censado a sus padres a Valencia, pero sí podía venir alguien desde Londres, volando directamente y entrando directamente en la comunidad. Sí, bueno, nosotros éramos partidarios de que eso no fuera así, pero, claro, nosotros no controlamos las fronteras exteriores, lo dijimos al Ministerio, no nos parecía razonable. Es decir, que a lo mejor alguien de Madrid podía haber cogido un vuelo a Londres y de Londres ir a Valencia. Sí. Bueno, a esto se nos contestó por parte del Ministerio que eran los compromisos internacionales de Schengen y que, por tanto, no se podía limitar el acceso. Desde luego, nosotros... ¿Pero se podía pedir un PCR o alguna cosa? Sí, sí, no, sí que se... Bueno, sí que ahí sí que hubo una vigilancia mayor, aunque es cierto que la perimetración necesita también la corresponsabilidad, porque nosotros tampoco no tenemos ni suficientes fuerzas de seguridad ni capacidad para que aquellas personas que muchas veces no son conscientes de los que nos estamos jugando actúen de una manera incorrecta. ¿El grupo de expertos que tienen ustedes les ha alertado, es cierto lo que he leído, de una cuarta ola por la cepa británica? Bueno, es cierto que estamos muy preocupados, ¿no? Y ellos que están un poco fuera de lo que es la toma de decisiones directa y que lo ven desde el punto de vista más científico, están preocupados de esta situación, porque la cepa británica ya en algunas comunidades está empezando a tener una importante aportación en lo que significan los contagios. Aquí, teóricamente, en lo que tenemos, sobre todo estudiado en Valencia, pero en Alicante ya parece que puede haber aumentado y estamos muy preocupados porque, además, hay que tener en cuenta que tenemos muchos residentes británicos, un tercio de los que viven en España, y, bueno, hay una relación directa, desgraciadamente ahora muy interrumpida por esta situación, pero muy preocupados por lo que puede significar esta nueva cepa que todo el mundo parece que sí que es de la opinión, desde la señora Merkel hasta científicos de toda Europa, de que tiene una agresividad enorme. ¿Es usted de los que cree que con la actual condición del estado de alarma tiene usted suficientes herramientas en la mano, o le pediría a la nueva ministra que le deje, por ejemplo, decretar un toque de queda a las 8 de la tarde? Nosotros ya lo pedimos. Pensamos que era una medida que ayudaba también a concienciar a la situación. No hay medidas que sean definitivas para nada, sinceramente. Yo creo que, claro, lo único que parece que sería definitivo es no tener ninguna relación con nadie, pero parece que tampoco no sea, digamos, el horizonte de una sociedad como la nuestra. Por tanto, yo creo que sí que hay medidas, como es rebajar el horario de toque de queda, que pueden ayudar a la concienciación, sobre todo, porque es cierto que desde que nosotros cerramos los bares y cerramos el comercio a las 6 de la tarde, las ciudades, desde luego, no tienen ningún tipo de vitalidad como suele ser en estas ciudades mediterráneas, ¿no?, por la tarde. Pero ayudaría rebajar este toque de queda, sobre todo en esa sensación que tenemos que tener todos de corresponsabilidad para salir juntos de esta pandemia. Es que si no, no vamos a salir. ¿Y usted cree que el señor Illa se negó porque eso le hubiera o le habría obligado a aconsejar suspender las elecciones catalanas? No sé, yo creo que dos horas de toque de queda no derivan necesariamente en alguna decisión de estas características. Creo que hay otras, si fuera por eso, habría otras soluciones desde el punto de vista electoral para poder propiciar que haya elecciones. ¿Y por qué cree que se negó? La verdad es que yo no sé por qué esta actitud. Lo que se nos ha dicho a nosotros desde ese momento es que se estaba estudiando y que se veían las distintas derivadas que podía tener esta situación. Que se estaba estudiando. Ya, pues se ve que lo han estudiado. O poco, o lo que han estudiado no les ha convencido. No sé, vamos a ver. Mañana creo, hoy, no sé, ahí el nuevo Consejo Interterritorial. Le quiero saludar María Esterhaen. Hola, buenos días, Presidente. Hola, buenos días. Yo quería preguntarle por los fondos. El reparto de los fondos a las comunidades autónomas que tanta polémica ha generado, que ha obligado a retirar. Valencia, de hecho, ha estado en el ojo del huracán porque se ha dicho, a modo de crítica, que, claro, que es una de las más beneficiadas por su signo político, o el del presidente. Entonces, me gustaría saber qué futuro le ve a esos fondos, si esas críticas tienen algún viso de realidad o cómo se explica esto, ¿no? Bueno, mire, en primer lugar, yo creo que en los fondos REACT, que son los que creo que usted... Sí, en los REACT es en los que les favorecieron, según algunas comunidades. Sí, a mí me gustaría que alguna vez favorecieran en alguna distribución financiera a la Comunidad Valenciana. Llevamos muchos años con una infrafinanciación que está absolutamente justificada y avalada por todos los estudios de los distintos laboratorios económicos. Todo el mundo coincide en que la comunidad peor financiada es la Comunidad Valenciana. Y ya me gustaría, por tanto, que alguna vez se nos beneficiera. En este caso, lo que se ha hecho es simplemente concluir en función de los criterios que ha marcado la Unión Europea. Desgraciadamente, hay algunas comunidades, como la Comunidad Valenciana, que están padeciendo más la crisis porque tenemos una vinculación mayor al sector turístico que ha perdido, en términos generales, en todos sus sectores, más del 40%, en algún caso hasta el 70% o el 80% de la facturación. Por tanto, en ese sentido, es lógico, siguiendo estos criterios, que tengamos una aportación que es ligeramente superior a lo que nos corresponde en función de la población. O sea, que tampoco no es que sea, digamos, algo extraordinario. Por tanto, la verdad es que, ya digo, intentar permanentemente confrontar en esta cuestión no tiene, a mi parecer, ningún sentido. Pero, en cualquier caso, yo creo que hay que objetivarlo. Y ojalá en la financiación sea así y, finalmente, los españoles seamos iguales, que es de lo que se trata. Chincho Arias, el embajador. Sí, yo quería preguntarle, cuando lleguen los fondos europeos, de que se está hablando, ¿cuál es la prioridad de Valencia? Dado que la Comunidad Valenciana tiene una economía diversificada, pero ha sufrido enormemente los efectos de la pandemia, enormemente. ¿Cuál es la prioridad para usted? ¿Le lleguen muchos o pocos? Que, por lo que veo, no van a ser pocos comparados con otras. Murcia se queja más. Pero, ¿cuál es la prioridad de Valencia? Bueno, buenos días, Chincho. Vamos a ver. En este caso, los fondos REACT básicamente vienen a intentar apoyar la situación más inmediata, más urgente, que tiene que ver con nuestros sectores económicos y que tiene que ver también con lo que es la financiación de la sanidad y de la educación de los sectores básicos. Y en ese sentido, en este caso en concreto, nuestra prioridad es ahora apoyar a los sectores económicos. Hemos hecho un plan que llamamos Resistir, en el que, sobre todo, aquellos sectores económicos que más han padecido, pues tengan el mayor apoyo posible, que es un apoyo menor de lo que han perdido, por supuesto. Pero, bueno, pues esta es una prioridad. Y después, en todo lo que es el Next Generation EU y todo lo que son ya proyectos tractores, nosotros estamos presentándonos a todas las convocatorias que está planteando el ministerio, los distintos ministerios. Ahora, por ejemplo, la semana que viene presentamos un proyecto de fábrica de baterías con distintas operadoras en la comunidad. También hemos hecho un proyecto energético con las distintas compañías energéticas y después un gran proyecto para pymes, de digitalización. Bueno, lo que queremos es en todas las ventanas de oportunidad que se produzcan en estos fondos que son gestionados por el Estado, pues intentar poner aquello que signifique también esa transición a la nueva economía. Y Julián Quirós. Buen día, presidente. Hombre, Julián, bueno y muy buenos días. Qué tal, ánimo y apoyo. Muchas gracias. Quería hacerle dos preguntas muy concretas. Una, sobre el tema de la pandemia, presidente, ¿cómo está afectando toda esta crisis, todo este estrés en el sistema de la sanidad a los otros enfermos? Me refiero a los retrasos en consultas, en operaciones, enfermos oncológicos, cardíacos, de cualquier tipo, ¿no? Por un lado. Y luego, le estoy oyendo, pero hay gente que está trasladando una interpretación distinta de los hechos que no sé si coincide con lo que manejan ahí o no. En efecto, quedan una semana o diez días graves en el sentido de que los contagios pueden ir aumentando, aunque ya hay comunidades donde se está frenando. Pero digamos que los efectos que vienen de las navidades, por supuesto, y de la cepa británica, ya están concluyendo. Y que en una semana, ocho o diez días, veremos que los contagios bajan, claro, al mismo tiempo que la situación en los hospitales se empeora, porque todos esos contagios están siendo, lógicamente, derivados a los hospitales y lo que vamos a ver, por un lado, es que en la calle puede haber cierta relajación, mientras que quedan ocho, diez o doce semanas muy, muy graves de la situación en los hospitales de Valencia y de toda España. ¿Ese análisis lo comparten o creen que no, que la cosa no va por ahí? No, yo creo que, empezando por esta segunda cuestión, creo que estamos aún en un momento de máxima tensión, porque es cierto que ayer bajaron los ingresos, pero estas son cuestiones que pueden ser puntuales. No, yo no sería muy optimista. Creo que aún vamos a pasar semanas muy complicadas. Sí que hay señales más positivas, pero, desde luego, con este nivel de estrés que tenemos, aún, desde luego, vamos a pasar semanas muy complicadas. Y es cierto que, claro, el número de contagiados muchas veces, pues, tarda un tiempo, lógicamente, a que tenga esa repercusión hospitalaria. Y respecto a la cepa británica, yo ya lo he dicho anteriormente, estoy muy preocupado y no sé si, desde luego, ahora podemos definir con seriedad esta cuestión. Y respecto a las otras patologías, pues, ciertamente, está generando problemas, porque, porque, cuando la enfermedad del COVID en estos momentos tiene este nivel de intensidad, pues, están aplazando operaciones que no son urgentes. Hemos llegado a un acuerdo desde el principio de la pandemia con el sistema privado, que no tiene mucha capacidad en la Comunidad Valenciana, pero que es importante. Y, bueno, tenemos la mejor colaboración con ellos, sobre todo para las patologías que no son COVID. Y se está derivando, como hacemos en el plan de choque. En el tema oncológico, también tenemos el LIVO, que es una institución muy importante, que, bueno, pues, que tradicionalmente y permanentemente está colaborando con la sanidad pública, y, por tanto, ahí también tenemos unos recursos importantes. ¿Podemos decir, entonces, que es fácil que la reunión hoy del Consejo Interterritorial de Salud, su consejera de Salud, pida formalmente más margen de maniobra para aumentar el toque de queda, y espera de la nueva ministra más flexibilidad en ese sentido que su anterior titular? Yo creo que habría que evaluar el estado de alarma lo que, en general, y tampoco no tomar medidas de carácter compulsivo, sino analizar bien lo que ha dado de sí este estado de alarma actual en las condiciones que está planteado, y, en función de esa evaluación, ver de qué manera se puede orientar una modificación. Pero ustedes lo habrán evaluado. Sí, nosotros lo que vemos en principio, pero yo creo que habría que hacer una evaluación también global de toda España, porque el estado de alarma afecta a toda España, y yo creo que es muy importante, además, tener en cuenta que aquí nadie puede hacer la guerra a la suya. Es que es bastante lógico. Aquí tenemos que intentar incorporar toda la información, todas las miradas. Lo estamos viendo ahora con las vacunas y con todo. Es que esto no va de guerrear cada uno a la suya. Ya, bueno, pero no me contesta. Sí, no, no, sí que le contesto. No, perdón, claro, nosotros mantenemos la posición de que queremos que podamos decidir el adelantamiento del toque de queda. Perfecto. Señor Puig, muchas gracias por atenderme, como siempre lo hace. Muchísimas gracias a usted. Muchísimas gracias a usted. Muy buenos días. Hasta pronto. Buenos días. Muchísimas gracias. Gracias. Gente. Gracias por ver el video.